Jerónimo Vás Aten En España, el bosco Autor de una obra excepcional Tanto por la extraordinaria Inventiva en sus figuraciones Como los asuntos Tratados con su técnica El bosco No hace hecho sus cuadros Y son pocos los que llevan su firma Los que se le conoce Proceden de las escasas Referencias que aparecen En los archivos municipales Y en los libros de cuentas de la cofradía Nuestra Señora, de la que fue Miembro jurado De su actividad artística Solo se documentan Algunos trabajos menores Y el encargo de un juicio final Que le hizo en 1504 Felipe el Hermoso Ninguna obra se le puede atribuir Con absoluta seguridad Y las características De su singular estilo Se han podido fijar A partir de un reducido número De obras mencionadas En las fuentes escritas Posteriores todas ellas A la muerte del pintor El bosco adquirió En vida Fama como invertor De figuras maravillosas Y de imágenes Llevas de fantasía Y no tardaron en salirle Seguidores Y falsificadores El bosco El bosco Miembro de una familia De pintores Su formación artística Hubo de tener lugar En el taller paterno Según las actas Fiscales Cuando faltó el padre Continuaron residiendo Los dos hermanos mayores Con su madre Y luego también Su cuñada Y sobrinos En 1481 Aparece en un documento Como esposo De Alec van De Mervén Propietaria De la casa Llamada Inde Salvatore En la que se estableció El matrimonio Situada En la más estilista Fachada De la plaza Del mercado El bosco Actuó En algunas transacciones Económicas En representación De su mujer Y sus cuantiosas rentas Le permitieron llevar Una vida desahogada Lo que se ha relacionado En alguna ocasión Con la libertad Que habría gozado El pintor A la hora de leer Sus temas Y su orientación artística En 1486 Ingresó en la luz Terbandada De Nuestra Señora Dedicada al culto De la Virgen Regida por una estricta Regla religiosa Las instituciones religiosas No eran los únicos clientes Como que contaban Los pintores Ciudadanos acomodados Y gremios También encargaban Obras donde artistas La cofradía De Nuestra Señora Encargó Un nuevo brutal Para su capilla Al librero local El contrato estipulaba Que en su ejecución Debía tomar Como modelo El boceto Proporcionado Por Jóer El pintor El encargo Más importante Recibido por el Bosco Del que se tiene constancia Es el que Felipe el Hermoso En 1504 Le encargó Y pagó 36 libras En concepto De anticipo El Bosco El Bosco Y de escenas Y de escenas Y de escenas Singularmente Descabelladas Y de escenas Y extrañezas Constituye la principal Novedad De la pintura Del Bosco El camión nuevo Que según José de Cicuenta Inició a hacer El interés El interés por el paisaje Es característica En común De toda su producción Lo pone de manifiesto En su obra Como la adoración De los reyes vagos Que está en el Metropolitan Museum De Nueva York Situada entre Los primeros Trabajos Del pintor Hacia 1475 Las lagunas De documentación Hace que no se puede Atribuir al Bosco Ninguna obra Con absoluta certeza Se ha alcanzado Consenso En atribuirle Unas 25 o 30 obras Tomando como Punto de partida Lo que las fuentes Escritas Le atribuyen De forma coincidente La creación De un mundo De seres fantásticos Y escenas Infernales La fama Póstuma Del Bosco Se extendió Mas en su ciudad Natal Ninguna obra Se consenja Felipe II Rey de España Entre los primeros Coleccionistas De las obras Pudo reunir Un importante Número de ellas En el monasterio Del Escobreano El Jerónimo Fray José De Sigüenza Historiador De la Fundación Escudiarense Resumió Las reacciones De esta preferencia En su singularidad Y explicaba La diferencia Que a mi parecer Hay de las pinturas De este hombre A la de otros Es que los demás Procuran pintar Al hombre Cual parece Por fuera Este se atribuyó A pintarle Cual es Dentro Tras el fallecimiento De Felipe De Guevara En 1563 El rey Felipe II Ofreció A su viuda Y a su hijo La compra De algunos bienes Entre ellos Varios cuadros De circulación Por valor Todo ello De 14.000 Ducados Entre las pinturas Que interesaron Al rey Figuraban Diversos vientos Con asuntos Mitológicos Sin nombre De autor Y el carro De heno Y su propia Mano Del bosco El lote Incluía además Otros cinco lienzos Atribuidos Al bosco El tríptico Del carro De heno Volvió a ser Descrito En el inventario De la primera Entrega De las obras Artísticas Del real monasterio De San Lorenzo En 1574 Una tabla De pintura Con dos puertas Que se están Pintando de pincel Un carro De heno Que tomaban Del todo Los estados Que denota Vanidad Tras que anda Encima Del heno Una figura De ángel De la guarda Y el demonio Y otras figuras Y en lo alto De la tabla Dios padre Y en la tabla De mano derecha La creación De Adán Y otras figuras De la misma historia Y en la mano izquierda El infierno Y las penas De los pecados Mortales Que tiene cinco Pies de alto Y cuatro De ancho Sin las puertas Es de Jerónimo Bosco Otras obras Asignadas al Bosco En el documento De la primera entrega De las obras Del monasterio Del escorial Eran tres versiones De las tentaciones En Antonio De la que se ha podido Identificar la versión Ahora que se funciona La monseo del Prado La adoración De los reyes magos La mesa De los pecados capitales Guardada En la época En los aposentos De Felipe II Y el calvario O Cristo de la cruz Acuesta En 1593 Se incorporaron Al monasterio Del escorial Nuevas pinturas Del bosco La más importante De ellas El jardín De las delicias Ahora En el Museo del Prado Como muchas otras El documento De entrega Describía Como una pintura Al tabla Al óleo Con dos puertas De la variedad Del mundo Cifrada Con diversos Disparates Del bosco Con el célebre Críptico Llegaron también Al monasterio Unas nuevas tentaciones De Antonio Un juicio Cifrado En disparates Y diversos Disparates Identificados Además De la coronación De espinas Con cinco sañones Adquirida En la moneda De Toledo Al hijo natural Del gran duque De Alma